Considere que el coronavirus cuando cae sobre una superficie metálica vivirá 12 horas, por lo que hay que lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. El coronavirus vive en las manos durante 10 minutos, por lo que poner un esterilizador de alcohol en el bolsillo cumple con el propósito de prevención. Cuide su salud.